Se que me tienes por demás No vengas a inventar Porque ahora es distinto Pues tu cuarto de hora ha terminado Ya todo ha acabado Y así lo has querido Es por eso que no esperes nada Y nada es nada De lo que te daba Porque tú nunca lo has merecido Jurabas quererme Y después me engañabas Tu cuarto de hora ha concluido Firme, te lo digo Y ojalá te duela Para que aprendas a respetar Y no vuelvas a engañar A una mujer buena Ya no quiero sentir tu presencia Porque tu indolencia Me llenó Me lleno de hastío Ahora solo te toca aguantarte De hoy en adelante A metros contigo Es por eso que no esperes nada Y nada es nada De lo que te daba Porque tú nunca lo has merecido Porque tú nunca lo has merecido Ser buena Ser buena